El Seminarista Julián Valencia Para que reflexionemos acerca de este Evangelio que nos propone hoy la Liturgia de la Palabra en este 25º Domingo del Tiempo Ordinario. Pidamos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos regale sus dones, sus frutos y sus carismas, para que sea Él el que nos permita interpretar de una mejor manera esta palabra que en el día de hoy se nos propone. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Bien, queridos hermanos, vamos a reflexionar acerca de este Evangelio según San Mateo en el capítulo 20, versículos del 1 al 16. Si observamos esta parábola desde un punto de vista meramente económico, se puede ver una gran injusticia. ¿Cómo es posible que quienes trabajan desde la mañana reciban lo mismo que quienes han trabajado solo un ratico, unas horas? Se ve claramente esta injusticia. Sin embargo, en la misma parábola se observa cómo se da la explicación de por qué no es una injusticia. No es una injusticia porque se le está dando a los trabajadores lo que habían acordado con este Señor que los había contratado. Les invito para que reflexionemos esta parábola desde tres puntos de vista. Primero, es Dios el que llama. Dios siempre sale a nuestro encuentro. Dios siempre nos busca. Dios siempre va a nosotros y nos llama. Segundo, siempre nos invita a hacer parte de su viña. Todos nosotros estamos llamados a construir, ayudar a la construcción del reino de Dios. Somos llamados en diferentes momentos, sea desde nuestra niñez, desde nuestra juventud, desde la edad adulta, o quizás a muchos los ha llamado el Señor, o más bien ellos han aceptado el llamado del Señor ya al atardecer de su vida. Todos tenemos que ser conscientes de que siempre vamos a recibir en este ámbito el mismo pago, la misma recompensa, que es lo que todos como cristianos debemos buscar, y es recibir como pago el reino de Dios, el reino de los cielos. Ese es el pago que tenemos cuando somos llamados a esta viña, esta viña en la que el Señor cada día nos invita. Cuando nosotros aceptamos este llamado al Señor, también debemos de ser conscientes de la responsabilidad que se adquiere. Estos trabajadores fueron y se revelaron ante este Señor que los contrataba, porque no les había supuestamente cumplido con lo que habían acordado. Pero nosotros sí debemos de ser conscientes de que cuando hacemos parte de esta viña, nos debemos dejar transformar por el Señor. Y esta es la tercera parte. Dejarnos moldear por el Señor, que Él haga su obra, para que podamos ir construyendo el reino de una mejor manera. Pidámosle al Señor Jesús que nos dé la gracia cada día de aceptar de una mejor manera esa invitación. Que nos ayude a comprometernos cada día más con la construcción del reino de Dios. Hay muchas personas que nos necesitan a nosotros. Hay muchas personas que están esperando algo de nosotros. Y nosotros como cristianos, quizá en muchas ocasiones, somos el único evangelio que van a leer muchas personas. Nuestra vida se convierte en ese evangelio que van a leer muchas personas. Por eso, nuestra vida debe ser de gran testimonio como cristianos. Bien, queridos amigos, muchas gracias por seguirnos en este programa A la Luz de la Palabra. Les invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales. Para que cada ocho días nos encontremos para reflexionar y meditar la Palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No queremos ser discípulos para llevar tu gloria.